La Fundación Reverdecer se dedica a llevar hasta los colegios de la ciudad actividades lúdicas, mediante las cuales se usan inculcadas en los niños sentido de pertenencia hacia el medio ambiente. Cuando uno instala en los niños y les habla de valores, les habla de la ecología, sobre todo a través de cuentos, a través de la lúdica, aprenden fácilmente que la violencia no es el camino correcto. Existen otras formas de compartir con los demás, sobre todo de manera ecológica. Además, en la búsqueda de recursos para continuar con su labor, han desarrollado algunos equipamentos, los cuales por supuesto son amigables con el medio ambiente. Lo que hemos desarrollado en la Fundación, en la parte ecológica, son orinales que funcionan sin agua. Es una tecnología que vale la pena tener en cuenta en todas las partes de nuestra ciudad, de nuestra querida Colombia, porque allí no necesitaremos más el agua potable. Son dispositivos que permiten de una manera hidráulica y neumática que el agua de la orina se vaya, pero que no necesitemos agua para vaciarlo y que no haya malos olores. Solo beneficios para todos nosotros y esos beneficios sobre todo para los niños. ¡Gracias!